Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video El video de hoy se trata de cómo aplicarse las pestañitas Mi tía me pidió el video y aquí lo tengo, espero que te guste Y espero que se te haga fácil, es súper fácil, ya con práctica, mucha práctica se te hace fácil No creo que las confunda mucho con el video Las pestañas no necesariamente se las tienen que aplicar con delineador, se las pueden aplicar sin delineador Una pega, yo he tratado muchas pegas, la única pega que me ha trabajado es la de Duo Súper, súper, súper buena, igual que las pestañas, trabaja Nada, las voy a dejar con el paso a paso, espero que sea de su agrado y que les ayude Si tienen alguna duda, saben que me la pueden dejar en la cajita de comentarios Igual que sus preguntas y espero que me sigan en las redes sociales que van a estar en la cajita de información Y las voy a estar viendo en un próximo video, bye Bueno, ya que tengamos el delineador y todo eso hecho Lo que vamos a hacer es, yo voy a estar utilizando las pestañas de Elf, las Natural Las Naturales se ven así Las voy a sacar del paquetito Las saco y yo les remuevo la pega esa que viene Para que se queden pegadas en el plástico Pues trato de sacarle toda esa pega Miren, vienen así, a ver Miren como se ha pegado, transparente Que es la que lo mantiene pegada en el plástico ese Donde vienen ellas Pues yo trato de removerle toda Luego que se la removemos Se la miden A ver si está bien de larga Yo sé que la mía Me van a servir bastante bien Se la miden Así Y yo antes de aplicarme las pestañas Yo me rizo mis pestañas Me aplico la máscara A mi no me gusta ponerle Máscaras a las pestañas Yo trato de aplicarme la máscara Antes de aplicarme las pestañas Y la máscara que estoy usando Es la Voluminous Mascara de L'Oreal La del tubito color oro Bueno Vamos a utilizar la pestaña Voy a utilizar la pega de duda Voy a utilizar estas pinzitas así Para aguantar la pestaña Ahora Ya le puse la pega Lo que voy a hacer es que voy a dejar que la pega se ponga un poquito plegostosa Mientras eso se pone plegostoso Voy a seguir la regla con el maquillaje Porque es preferible aplicarnos las pestañas cuando la pega está plegostosa Porque así se adhiere súper rápido Y se pega rápido Si tú pones la pestaña con el pegamento súper súper aguaito O recién puesta en la pestaña Lo que vas a hacer es que alguna de los dos extremos se despegue Entonces vas a tener que hacer el doble del trabajo Para evitar eso esperamos que la pega se ponga un poquito plegostosita Yo me doy cuenta cuando la pega está plegostosita Cuando hay pedazos que se están poniendo como negros otra vez Porque como la pega es transparente Pues se va a volver a poner la bandita negra Cuando eso suceda Bocando un espejo Voy a ponerla súper cerquita Miro para abajo Quiero que puedan ver Creo que están un poco demasiado de cerca Y se está viendo borroso Miro para abajo Y lo pego Del medio primero Con la pinza Cojo El extremo De la esquina Lo empujo para adentro Y El de la esquina de adentro Lo empujo para adentro Y con la misma pinza Pues voy como que Empujándola para abajo un poquito Un ancho Y Y Y Y Gracias. Esperé mucho y se secó el pegamento. Tengo que volver a echar el pega. Cosas que pasan. Otra vez. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Así está. Luego lo que vas a esperar es que se seque el pegamento bastante bien. Y pues vas con el mismo delineador que te delineaste. Si es que usaste el delineador. Y pues te retocas un poquito pues para disimular la línea pues del pegamento. Pero eso sería todo. Espero que les haya ayudado. Recuerden que medirse las pestañas antes de aplicárselas. Luego te pegas la pestaña cuando la pega esta plegostosa. Y listo. Muy bien pueden ponerle a mascara a la pestaña. Pero pues eso daña la pestaña y la puede usar menos. Y si le quieres sacar más partido a tu pestaña. Pues te sugiero que te rices las pestañas. Y te echa la mascara antes de aplicarte la pestaña. Y nada. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. No duden en dejármela saber. Mis redes sociales en la cajita de información. Y la voy a estar viendo en un próximo video. Bye.